Bueno, nos pegamos el salto en Marcas que Impactan de América, estamos en Eurasia, en Estambul, Turquía, y hemos llegado a ver la historia de este mijín, que ha transformado el tema de la cocina turca, no con platos típicos, sino con un restaurante de carnes, y vamos a probar, ver cómo es la movida, su restaurante en el Gran Bazar, y probar un lomo, que no es el super lomo de herradura, sino un lomo con oro. Hoy en Marcas que Impactan, la historia de NURS Earth. Bueno, hay varios restaurantes de este mijín, estamos ahorita a uno que está en el Gran Bazar. Si ven, esta es la fila para quienes hemos hecho reserva, y esa es la fila para los que no han hecho reserva. Sugerencia, en internet pueden ser en Open Table, o ahí hay un número al que pueden llamar, nosotros hicimos la reserva. Estamos con el grupo de Globo Excursiones de Leo Vázquez, que vinimos a Turquía, y estamos ya en nuestra noche libre para ver cómo es la movida. Pero el tema de sugerencia es siempre hagan reserva para evitar grandes filas. Entonces, vamos a ver cómo está esta movida. Bueno, de lo que investigaba de este mijín, el man le llaman Salt Bay, ¿entendrán por qué hace así? Pero él tuvo que abandonar sus estudios, porque vivía en una familia con no muchas posibilidades. Su papá era minero del carbón. Posteriormente, a los 14 años, empieza a trabajar de asistente de carnicería, siendo un niño, algo que acorde a los odeses tenemos que erradicar, que es el tema del trabajo infantil, pero que es un tema mucho más complejo que solo decirlo, pero empezó a saber de eso. En el 2010, con todos los ahorros que había hecho, trabajando desde niño, se puso su primer restaurante, pero él dice que lo más importante que aprendió fue ir a capacitarse posteriormente en Argentina y en Estados Unidos, donde aprendió el arte de los cortes de carne. Hoy, varios años después, tiene 19 restaurantes a nivel mundial, estamos en este, en Estambul. Si vemos para acá, es una locura esta movida. Estamos viendo aquí cómo es la movida, aquí tienen algunas ensaladas. He notado mucho que los turcos, en todos los bufets y restaurantes que hemos estado aquí, casi nos hacen la cagada. Llega la mejina a decir, no, 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 picture, no picture. Hoy estamos grabando con Emi Córdoba, Emi es del Guayas, ella estaba en el tour, pero ella había hablado antes con este Vitan para ayudarnos en Guayaquil. El tema es que ahora nos dijeron, sí, sí, ya puede grabar, pero no saque caras. Entonces, no van a ver a ningún turco ni turca en el asunto, van a ver cómo es la comida. Algo que habíamos visto especialmente aquí, es que tienen muchas de estas cosas, desde los desayunos, desde los tomates cherries, y lo que Nourdes hizo especialmente famoso, es por los cortes de carne. Ustedes aquí ven una variedad brutal de la movida. Miren, hasta hamburguesa. Acá estamos, acá está la mega parrilla de la cosa. Vamos a ver qué tal sale. Bueno, esto parece la última cena. Estamos aquí el cumpleaños de nuestra amiga Piña, vamos a entrevistarla. Excuse me, Mrs. Piñapol, what's your reflection or your birthday here in Nourdes? Beautiful, I am very happy. Where are you from? Ah, Ecuador. Es mi amiga Piña del Equa. Bueno, estamos parte del grupo de Globo, estamos viendo a ver cómo es la movida. Preguntarán más o menos cómo, cuánto cuesta la movida. Aquí tenemos el menú. Main Fest, estamos viendo justo con la pauta de asesora gastronómica siempre. Pero tenemos, si vamos a ver los Stick Selection, tenemos en 900 liras un Tomahawk, son 600 gramos para dos. Un New York Stick está a 300 gramos en 680, que es como 40 dólares, 45 este. Entonces los platos están entre unos 40 a 60 dólares los de carne. Ahora, tienen también, por lo que se hizo más famoso, son los Golden Stick, que es 24 kilates de oro. Aquí sí tienen platos de entre 2.000 y 5.000 liras. Esto sí es más o menos 250, 300 dólares por plato. En donde, por ejemplo, tienen el Golden Giant Tomahawk, que este sí está gigante, y este sí está en oro. Yo creo que pedimos un Tomahawk normal. Uno de 600 gramos para los dos. Hay menús más baratos que hay hamburguesas. Aquí ven la Nurt's Burger, que cuesta 155 liras, son como 9 dólares. Entonces no es que sea tan inaccesible. O sea, de hecho, sale más barato que un McDonald's. Y está interesante. Reconsideramos el no pedir la carne. Yo pedí un stick de oro, que cuesta más o menos 110 dólares. La Pau pidió el New York stick, que cuesta unos 50. 40 dólares. Pero vamos a compartir, no es que sea como el oro, vamos a hacer miti-miti. Pedimos con oro solo por el show, porque viene con un show especial que hacemos solo por el programa. Las papas fritas cuestan 30 liras, que son como 2 dólares. Puede venir uno... Tienen varios sites, como espinaca, hongos, puré de papa y así, pero nosotros elegimos papas fritas. Sí. Y la Coca-Cola, tenemos una Coca-Cola cero, cuesta 50 liras, que es algo así como 3 dólares 50. Está fresh también. No es para asustarse inicialmente. Una, mi amiga Sofi Becerra me dijo, anda a probar el Nourdes Airs de Estambul, porque es el más barato de todo el mundo. El de Miami te cuesta 200 dólares. Aquí sí puedes comer bien por 30. Entonces, vamos a ver cómo sigue. Recuerdo la última vez que comí tan aniñado, fue el pop-up de Ícaro, donde vino la Caro Sánchez. Aquí les vamos a dejar ese programa. Y yo en ese programa tenía un ursuelo. Y si venga, ahorita me está saliendo uno. Pero bueno, mientras esperamos la comida, le hemos preguntado, es cumpleaños de la piña, a ver si es que hay un show para la piña, por su cumpleaños. Ojalá venga el mijín a ser así. Estamos esperando la que llegue la comida. Vamos a ir preguntando a un par de ecuatorianos. ¿Cuál es la comida ecuatoriana que más han disfrutado en su vida? ¿Dónde y cuál? Carne asada con menestra, regresando de un viaje en La Troncal. En la calle Las Carretillas. Buenazo. Juanita, ¿cuál es la comida ecuatoriana que más ha disfrutado y en dónde la comió? Un camotillo en manta. Huguito, ¿la comida ecuatoriana que más ha disfrutado y dónde la comió? Tequila. La carne asada. Tequila es un restaurante en Cuenca, no es que es borracho y pasa tomando tequila. Dianita. Papas con cuero en el Cristo del Consuelo. Betisita. El tequila, la carne asada. Segunda tequila, mirancita. En muchos lugares, pero los cuyes en tres estrellas. Vaya a ver también todos nuestros marcas que impactan, que es el interparroquial del cuy. Pueden ver acá el tip, que es realmente increíble. Se van a cagar de risa con ese. La mona dice, aquí la gente se cruza. Nosotros estamos cruzándonos aquí de la movida. Al fin, esto está dentro del Gran Bazar. El Gran Bazar es un comercio turco muy típico en Estambul, donde es famoso por sus réplicas. Fuimos a ver algunas cosas. Yo en lo personal soy pésimo. Odio el tema de que está regateando, que le baja el precio. Una de las cosas que he aprendido yo como abogado es que si es que quiero que me paguen bien, que no me regaten, es yo no regatear a nadie. Entonces, no me fue nada bien en el Gran Bazar. Habían réplicas, o sea, de las entendidas, de cosas Gucci, Prada, Louis Vuitton, increíbles. Pero bueno, yo soy más de ir a comprar el propio. Yo sinceramente quería pedir yaguana, pero solo eso saben que es de paute. Pedimos coca, cero. Pero aquí las mijinas, creemos que pidieron leche. Pero cuéntenos, hermanas piñas, ¿qué pidieron? Yogur con agua y sal. Salud piña. Salud. Muy buena. Sí huele. Que no es la sal normal del crisal que hay en el Ecuador. Que no es sal en grano. No es sal en grano, es una lámina. Es cama de sal. Es cama de sal. Y se deshace fácilmente. Sabe a sal. Ya llegó el del apago, que es el Lomo New York. 300 gramos de carne. Huele bien. Bueno, haga la degustación. Ahí viene la de oro. Grábalo, grábalo. Bueno, nos llegó nuestro Lomo de Oro. Huele a oro. El servicio completo es que viene y que se ha levantado el piquito. Un sopita. No sale al piso, pero valió la pena. Bueno, si ven el tema del show, la experiencia es increíble. Pero vamos a ver si realmente esta carne con oro cuesta lo que vale. bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, bueno. No llega al buenazo, pero, o sea, realmente es una carne espectacular. Suavita, se derrite en la boca. No le siento gran diferencia con el oro. O sea, delicioso. La volvería a pedir tal vez en una circunstancia que venga con familia para molestar y darle a eso. Pero no es algo que en Cuenca diga, no lo he probado. Pero hay que entender el valor agregado del servicio y la experiencia. Voy a echarle mi propia sal a la movida. Una de las cosas, no doy esto ahí. Bueno, bueno, buenazo. El éxito de la sal. Que probé el primer bocado sin sal. Estaba riquísimo, pero realmente el rato que tiene la sal te acentúa tanto los sabores. Tu opinión. Totalmente de acuerdo. En el mío me pasó lo mismo, así que valor agregado es esta sal rara que le ponen al final del rato. ¿Qué has probado ya? Era para compartir. Vamos a ver la reacción de los ecuatorianos reaccionando a la comida. La doctora Daniela Villavicencio que me convenció en este viaje que me ponga Botox. Si ustedes ven, aparte del ursuelo, yo puedo hacer así. Haz vos. ¡Qué hombre! Bueno, ¿cuál es tu reacción? ¿Qué comiste? El New York Stick. ¿Qué tal? Muy buena. Del bueno, 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 ¿qué tal? De uno a diez, un diez. Pachi, ¿usted qué se comió? Pachi era compañera de mi mami en las Salesianas, una de las amigas más queridas que tenía mi mami. Tengo el gusto de viajar ahora con ella. ¿Qué se come usted ahora? Me portó bien. Mami, ¿qué porté bien? Yo me comí una hamburguesa. Del uno al diez. Del uno al diez, yo diría que el nueve. Pachi. Me faltaban, perdón, las salsas, pero no sé si aquí no acostumbren poner, pero en todo caso estaban buenas. Realmente la salsa Pitis es el éxito que no han descubierto los turcos. Pero, por ejemplo, fuimos el otro día a las hamburguesas de este Mijín junto a la Torre de Gálata, que estaban muy buenas también. Comparando estas con esta, ¿qué le parece? Yo diría que están muy buenas estas de acá. ¿Mejor que las de Gálata? Todas tienen su especialidad. Para mí todas estaban muy bien. Mami, ¿y usted qué se comió? Hamburguesa también. ¿Qué tal del uno al diez? Nueve. ¿Entre el Pitis y esta? Pips. Esa, yeah, yeah. Este Vita, ¿usted qué se pegó? Yo un Stick New York. El uno al diez. Un siete. En la relación calidad-precio, ¿cómo lo califica? Mucho más caro acá, a pesar de que la carne sea selecta, pero creo que en Ecuador, y hecho en Ecuador, es mucho mejor. En la herradura, uno puede ir a comer a ojos cerrados. En la herradura, en el arriero. Se pide, también es buenazo. Se pide, excelente. Y tenemos la mejor carne allá también. Hay shopping aquí, pueden comprar alfombras, perfumes, y aquí hay el juego de cuchillos, que tienen la marca del Mijín, e incluso también su delantal, y la sal también. ¿Cómo llevar eso? Ahora lleva la chuchillo. ¿Dónde fue con la comida? Súper bien, comí un New York Stick. ¿Del uno al diez? Para mí un once. ¿Lo recomendarías? Sí, totalmente. Moniquita, ¿qué se pegó usted? Unas costillitas de cordel. ¿Del uno al diez? Diez. ¿Recomendaría? Sí. ¿Vlad, ¿y usted qué se zampó? Yo comí tacos. ¿Qué tal? No recomendaría. O sea, mejor es la taquería en Cuenca. Sí, son extraños, es taco frío acá. ¿Cuánto costaban? Buena pregunta, doscientos cincuenta liras turcas. Unos dieciocho dólares. Unos dólares aproximadamente. Mahoma. Sebas, ¿vos qué te zampaste? Yo me comí un locum beef filet. ¿Por qué estás leyendo? No me acuerdo. La polla. Lomo, lomo. Dice, ¿qué pediste? Súper lomo, la herradura, dice. ¿Y qué tal? Muy bueno, excelente. ¿Lo recomendarías? Sí, sí. Dentro del Gran Bazar, muy bonito. No sé si eran diamantes, tú con tu ojo de diseño, ¿qué tal le calificas a la movida? Súper elegante, tiene mucho ambiente, la luz cálida y los asientos de cuero le dan un ambiente 10 sobre 10. Vayan a ver nuestro capítulo de dos sucres, ahí resaltamos que las sillas de Daniel Contreras son una locura, que es el mejor restaurante en Cuenca por su naturaleza, propósito y comida. Aquí las sillas del NURS, ¿qué tal le comparas contra las del Daniel Contreras? Creo que las del Daniel sí están mejores, están más simples, las otras están más raras y me gustan más. Miriam City, Betty, cuando un ecuatoriano ha comido mucho, ¿cómo baja el alimento? Un bajativo, un bajativo, ¿qué nos va a servir? ¿De qué marca? No sé, un chumir, ¿será? ¡Claro pues! Es el que está auspiciando el programa. ¿Y usted, Tissit? La hamburguesa que me pedí estaba buena, pero tampoco hacía una expectativa que bestia de la hamburguesa que nunca he comido, no. El pitis ahí le da tete a tete. Sí, sí, sí. ¿Y usted, ¿cómo baja la hamburguesa cuando está en Cuenca? Un helado, como ahora voy a comer. Helado, dice. Pero yo, ecuatoriano que se respeta, normalmente es cuando comemos chancho, los turcos no comen chancho, los ecuatorianos comemos mucho chancho, bajamos de chancho con chumir. Y ahora tenemos la presentación de Chumir Canuto que es botella numerada firmado por Maestro Destilero, Maestro Sommelier, que es el producto más premium que tenemos los ecuatorianos. Como la miriancita es pepa para ahí para bajar el cuchi. Huele a mantequilla, huele delicioso. Es un show aparte. Debe ser más costoso, ¿no? No pedimos nosotros eso. Te vienen estas toallitas húmedas para lavarse las patrullas o las pezuñas. Manos, no sé por qué, estoy como que si el chuchi huele que está comiendo aquí. Y ahora vamos a pedir el pocho, vamos a ver qué tal está esa movida. Dejó ensuciando con oro mi mantel. Aquí 30 centavos ya se quedaron. Bueno, estamos viendo entre mi lomo y el de la pago. El mío era que tenía oro aunque ya se comió la mitad del mío, pero el tuyo estuvo más rico. Sí, el mío era como más jugoso. No noto una diferencia en el paladar por el oro. Sí, yo tampoco. el oro es el show de que venga y te haga toda esa movida, pero no es que dices wow, sabe a oro, o sea, sabe a, no, no, era el sabor igual, pero no sé si el oro hacía que los jugos no estaban igual, pero el de la pago estaba más jugoso. Como dato, perturbador e interesante. Ahora, el húguito es un gran catador de tomahogs. ¿Cuántos tomahogs se habrá zampado en su vida? 30 por lo menos. Con su larga experiencia de catador de tomahogs, ¿cómo califica el tomahog que se comió ahora? Estuvo espectacular. Yo pienso que no es tanto la preparación, sino es más la calidad del corte. La carne está espectacular. Es un buen proveedor de eso. Ecuador, ¿qué tomahogs recomienda que ha comido bueno? Villana María, es uno de los mejores que he probado en Cuenca, sinceramente. Estuvo ir a probar. A ver, llegó el mijín, cantó con desánimo, cantemos como ecuatorianos. ¡Cumpleaños feliz! Ecuatoriano que se repeta, mete el ajo en todo lado. A ver, este, ¿qué postre es el que pedimos? Baclava de pistacho. ¿De qué es un baclava? No sé realmente, pero podría decir. ¿Es como una torta, mil hojas? Ajá, como un mil hojas con miel y tiene pistacho en la base. Haga la degustación, hermana piña. ¡Oh! ¡Oh! Helado de nata. Esa movida. Le hizo una disección. Después de hacer la disección, le está metiendo ahí el helado de nata y le hace la tapación. ¡Oh! 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 Pero yo quería que le tiren así como a perritos, pero bueno. Es lo más delicioso que he comido en mi vida. Mejor que los higos con queso después del hornado. Mejor. Y a mí me gustan los higos, pero esto es diferente, delicioso. Este no es baratislava, ¿cómo se llama? Baclava. Baclava. Ya después de la introducción de la mirancita, dije, hay que probar. Vamos a ver. Increíble. Sin oro y está buenazo. Me quedo con los higos con queso después del hornado, pero está increíble. Realmente para probarlo de postre. En cuenta, ahí en esta movida, nos sale como unos 700 dólares de las 20 personas que estuvimos de lo mío con lo del oro y eso, nos sale como 180 dólares con la propina. Pero una de las cosas que en todo emprendimiento debemos saber es manejar bien el sistema. Que lo que te salga, te salga de una y en Ecuador tenemos startups muy buenas como Sistema Colmena.es en donde tienes facturación, contabilidad, manejo de nómina y todas las movidas que una empresa necesita hoy para ser exitosa. Entra a la página y pide un demo gratuito sin costo para que veas la interfaz y que pongas tu negocio en orden. Bueno, y como todo en la vida, cuando uno viaja, yo lo que cobro en Cuenca como abogado, ahora tengo mi tarjeta Payphone para viajar. Para mí, $3,200.00. Por suerte, le tengo la PAU que traduzca siempre. A veces me confundo entre el $100.00 y el $1,000.00. Termino pagando 10 veces más. ¿Estás listo? Mostrando al Imperio Turco el poder de las startups ecuatorianas. Y otra cosa, ya de una llega aquí, el consumo que he hecho de $170.00 que es lo que nos costó al tema de la PAU y mío. Me estoy olvidando que tengo que pagar la comida de la Emilia que está grabando esto y que parte de ser decente en lo que uno hace es pagar bien los sueldos y que esto también coman, beban, disfruten al mismo pan. Entonces, vamos a pagar de la Emilia también. Bueno, si hago referencias, según nuestros cálculos, esto tendrá unos 400 a 500 asientos. Si ven, toda la locura del restaurante es gigante. Está full, hoy día es miércoles y estaba full. nosotros tomamos el último turno, bueno, había el penúltimo, el último turno era a las 10 y media. Nosotros tomamos el turno de las 10, pero está desde el almuerzo a full. Según mis cálculos, solo este restaurante mínimo debe facturar unos 5 millones de dólares mensuales y ven el poder de la marca personal del Mijin en cómo sin estar él aquí, físicamente, ha generado un imperio gastronómico en Turquía. No hay cómo pagar la propina dentro de la tarjeta, entonces hay que pagar en efectivo, pero una de las cosas que más me llamó la atención de Turquía es este Mijin, se llama Ataturk, significa el papá de los turcos, fue el que fundó la República Turca en 1923, si no estoy mal, después del declive del Imperio Otomano. Pero este man es el que le occidentalizó, por así decirlo, a Turquía, le metió una nueva filosofía, una forma de pensar, pensó mucho en los campesinos, metió el tema del voto de las mujeres, que las mujeres puedan ser elegidas, que las mujeres puedan estudiar y es un tipo que en realidad revolucionó Turquía y es increíble como siguen los billetes, hay un mausoleo al que fuimos. Ahora Lemie, el estadista, le va a poner una toma del mausoleo que es una locura que un político después de 100 años le sigan adorando como le adoran a este man y en muchos restaurantes y locales comerciales tienen la foto de esto, estos son 100 liras que es más o menos como unos 6 dólares. Evidentemente, en redes sociales, Salt Bay, como se le conoce al Nuzer, subió una foto en donde indicaba en uno de sus restaurantes que él mismo trabajaba como albañil básicamente para levantarlo. Esto es parte de esta historia de ñeca y tesón que ha tenido este man que hoy es multimillonario y factura una locura. Hoy solo en nuestra mesa facturó 700 dólares sin estar él presente aquí, pero se nota el gran imperio empresarial que hizo. Que como habíamos comentado, fue muy importante su capacitación, viajar y abrir la mente en Argentina y en Estados Unidos en torno a los cortes y que después llegó acá y tuvo acceso a uno de los hombres más millonarios de Turquía que le financió un préstamo para lanzarse y despegar este tema. Creo que lo más importante que debemos entender en los negocios es que para pegar necesita ser o extremadamente humano o radicalmente sorprendente. Este mijín que nace con su cuestión muy humana de un origen humilde, a la larga se diferenció por ser radicalmente sorprendente desde cómo se viste. No sé si el man habla, nunca le he escuchado hablar, pero con su peculiaridad de vestido y el hacer así con la sal la pegó y la reventó mundialmente. Bueno, si les puedo decir la plena me vale paloma el tema de que digan ¿cuánto cuesta? ¿cómo es la movida? Si no, quiero transmitir una lección de cómo un mijín que empezó en circunstancias muy adversas llegó a tener un mega imperio de facturación. Algo similar a lo que hemos llamado el sueño ecuatoriano como el caso de Roberto Maldonado que pueden ver en el episodio colineal o el otro caso que es una bomba y es uno de los programas más vistos marcas que impactan el del Huarte Betancur en Pintulac pueden ver aquí también en el programa sin embargo hay que entender que estos casos son la excepción. En Ecuador tenemos un sistema estructural de privilegios complicados. Yo también era el man que cuando había paro indígena decía al Ecuador lo sacamos adelante trabajando pero porque tenía trabajo y muchísimos privilegios desde mi nombre desde mi mestizaje hasta cuestiones que uno no entiende que es la educación en donde te formaste y cuestiones así y que un mestizo nacido en Cuenca tiene muchas más oportunidades que un indígena nacido en el centro del país. Cuando entendemos eso y que viene desde temas de desnutrición infantil son los temas que desde nuestros privilegios tenemos que trabajar para cambiarlos y que todos tengan acceso a los mismos beneficios y privilegios que nosotros tuvimos solo por nacer en determinado lugar. Eso es lo que nos lleva siempre a hacer el cierre de este programa haciendo el llamado a que si es que nacimos en un país pobre y corrupto no es nuestra culpa pero si es que morimos y el Ecuador sigue siendo pobre y corrupto eso sí va a ser nuestra culpa. Eres un emprendimiento no nos va a sacar ese es el servicio menos uno estos mifines vale paloma.